¿Qué quiere decir? ¿Hay que el doctor tiene atrás a abrir? ¿El demás? ¿No? No, no. No, no. ¿Con eso es que tú tienes ahí? Ah, está igual. ¿Aquí? ¿Puedes sentar? No, no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Lo que es el baño? ¿No? No. Ah, ¿qué es el bico? ¿Es por qué no lo hago? ¿Es por qué no lo hago? Ya vemos. ¿Qué más? ¿Sofía sabe? ¿Sofía sabe? ¿Y ahora se puede ir? ¿Y ahora se puede? ¿Sí? No, no, no. ¿Y ahora se puede? Gracias. 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 063. 063. ¿Cero? ¿Caso hay tú? No, porque yo me cambio de casa. ¡Ah, mejorá! Si es por esta hora... No, señorita, me entienden de qué se trata. Se lo acabo de decir. Marta. Señora Marta Benítez. Marta. Hola, chanchita. Hola, ¿cómo estáis? A mí me gustan los tipos de... Ya. ¿Puedo presentarles? Pamela... Pamela, órdenes. ¿Cuándo? Pamela... Pamela, órdenes. Ah, sí, sí. ¿Pedio? ¿Puedo pasar aquí? ¿Puedo pasar aquí ahora? ¿Pueden comer? ¿Puedo pasar aquí? Pamela. ¿Está en el baño? ¿Está en el baño? Están en el baño. ¿Ahí viene? Sí, después a mí me costó, porque a mí me llamó la que le hizo el padre de los papeles. Cuenta, 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 cuenta. ¿Cuál salaza? ¿Cuál? ¿Cuál salaza? Cual examinerá. Cualidad. Van, ¿cuál salazón? ¿Juan Jorge? Sí. Gracias.